Ana, llevas varios años ya en política, varios ya además en el Congreso de los Diputados. Cuando entraste en política, ¿alguna vez has llegado a pensar que ibas a vivir este nivel de crispación actual? Pues la verdad que no. Hubo un cambio sustancial. Yo entré en el año 2000, con 25 años. Y viví momentos muy críticos y muy dolorosos. En el 2004, cuando fue el atentado de Atocha, que cambió todo el escenario político, ese atentado, es decir, de ver que se iba a ganar una mayoría absoluta, el Partido Popular, tras ese atentado, pues lógicamente se ha frustrado esa mayoría absoluta y llegó al gobierno Zapatero. Pasamos momentos muy complicados, pero desde que aterrizó Podemos y el populismo en el año 2015, yo ya empecé a ver una agresión, yo me acuerdo cómo tomamos posesión los diputados con Rajoy, con el rodeo al Congreso, entre los que estaban los que hasta hace poco fueron ministros de Podemos, Pablo Iglesias, toda esta gente que nos estaban allí echando escupitajos, increpándonos y que no nos... bueno, de hecho no nos dejaron salir del Congreso. Yo me acuerdo que salimos hacia las 3 de la madrugada y después quemando contenedores toda la zona, bueno, pasamos cierto temor incluso por nuestras vidas al salir del Congreso. Esto estoy hablando de cuando estaba gobernando Rajoy, es decir, que ahora me hace gracia cuando hablan de las situaciones agresivas. Esto lo hemos vivido y esto empezó con ellos. Los escraches, yo me acuerdo que nos hicieron escraches a los diputados delante de nuestras casas, que no estábamos ni nosotros, en mi caso yo estaba en Madrid y le han hecho el escrache a mi familia, que eran los que estaban allí. Es decir, ha sido todo una crispación que iba creciendo mientras estaba gobernando el presidente Rajoy y que se creaba a raíz de estos movimientos populistas, como era el caso de Podemos, importado de Venezuela y que de alguna manera empezó a tener el auge en las calles y ellos fueron los primeros que aterrizaron con la crispación en el Congreso. Y ahora, pues lógicamente va a mucho más, va a mucho más porque hay mucha tensión, que yo muchas veces lo digo que hay que rebajar esa tensión, que hay que rebajar esa crispación, pero también es verdad que el gobierno hace todo lo contrario. Entonces, yo ya te digo, desde el punto de vista político son unos años muy complicados los que estamos viviendo, pero ya digo, los más complicados que he vivido fue desde que aterrizó Podemos en las instituciones y como nos han acosado, ha sido tremendo, tremendo. Es que dice ahora nuestra invitada que fuera de otra época y que desde el gobierno. Vamos a ver este vídeo. Lo vamos a hacer. Vamos a desterrar el insulto, la crispación y la confrontación, que no aportan nada a la política, tiene que ser un ejercicio de transformación, de utilidad para el bien público, para el bien y el interés general. Vamos a desterrar el insulto, la crispación, lo de fachosfera y demás. Entonces, ¿esto cómo va? Pero si pasan cada dos palabras, una es un insulto al Partido Popular o a Vox. Es decir, nos llaman ultraderecha, nos llaman fango. El ministro Puente insulta al presidente de Argentina, insulta a la presidenta Ayuso, nos insulta a todos los españoles, le llama a un periodista que no sea afín, lo insulta. Es decir, están todos los días insultándonos continuamente. En el Congreso de los Diputados no hay un día en el que no haya insultos hacia mi partido. Pero que ahora vengan ellos a decir que no querían crispación cuando se encargaron de generar la crispación, es que me parece absurdo. Y que haya gente que le compre estas teorías. Lógicamente, en estos momentos, el señor Sánchez solo está obsesionado con crear bloques entre los españoles, en dividirnos, en tensionarnos, en insultar y volver otra vez a los buenos y a los malos. Cuando todo lo contrario. El proyecto nuestro del Partido Popular es romper ese muro que él quiere levantar entre los españoles. Porque no lo vamos a permitir. Porque los españoles queremos que nos hablen de economía, de empleo, de familias, de la ley de Lela, de la seguridad en nuestras calles. No quieren ver este teatro constante al que nos está sometiendo Sánchez a todos los españoles. Para que no se hable de los problemas reales que sufren los españoles. Y entonces, cada vez que le llevas la contraria, eres facha. Le votas que no, sois el fango. Oiga, no, no, ustedes son el fango. Porque son los mayores creadores de bulos. El gobierno es una máquina de fango, de crear bulos constantemente. Lo hemos visto desde la pandemia y lo seguimos viendo en la actualidad. Pero una pregunta, Ana. Una persona como tú, que diariamente te reúnes con muchísima gente, con muchísimos colectivos, además tú como portavoz de Interior muchísimo más, que tiene problemas serios que luego los vamos a analizar. ¿Tú no crees que esto a esa gente que de verdad sufre día a día le aleja de la política? Por supuesto que le tiene que alejar. Porque este señor no quiere que se hable de los problemas reales. Es decir, somos el país de Europa con la mayor tasa de paro femenino. Somos el país de Europa con la mayor tasa de paro juvenil. Somos el país de Europa con la mayor tasa de pobreza. Por eso es de lo que tenemos que estar hablando. Y en cambio el señor Sánchez no quiere que hablemos de eso. No quiere que hablemos de los problemas reales, de cómo se están endeudando las familias. Cada vez... El otro día salía una noticia. Que la agencia tributaria, a pesar de que subió los impuestos, prevé recaudar menos por IRPF que hace un año. ¿Por qué? Porque se lo llevaron a Andorra las pequeñas familias. No, porque las familias son más pobres. Este es el problema. Por eso están recaudando menos por IRPF. La cesta de la compra, desde que está Sánchez, se ha encarecido un 37%. Vamos al supermercado y vemos cómo está la cesta de la compra. Vemos cómo están los alquileres.